Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo en World of War 2 Hoy os voy a enseñar la escopeta Seraphine Interfacer Podemos encontrarlo en el DLC de Sir Hammerlock Podremos comprarla al mercador de objetos serafines O conseguirla matando a Dexidius el Invencible o a Boracidus el Invencible Pero Boracidus es un jefe el cual aconsejo para ir a conseguir esta escopeta ¿Por qué? Porque el dropeo es 100% seguro, ¿vale? Con Boracidus es 100% seguro Vamos a ver la escopeta en cuestión Interfacer Vamos a verla Miren, es casi como una confescal, podríamos decir, casi que sí Y el mensaje es raro ya de por sí también Vamos a ver, daño, bueno Perdigones, un buen número 8 a 9 Velocidad de carga buena, lo demás Precisión buena, pero bueno Quemaduras por segundo no es importante Tampoco la probabilidad de quemaduras de efectos elementales tampoco Dice Su mensaje, su mensaje es bastante raro Porque entra en tu faz Lo pillas en tu faz Y sí, tiene este efecto al ser disparado Y la escopeta a la vez nos da un poquito de pistas Del por qué eso de entra en tu faz Quiere decir en tu fez Lo cual es en tu face Es decir, en tu cara Si esta escopeta se dispara directamente A un enemigo en la cara Los daños son exageradísimos Porque están viendo Entre el efecto que tiene Y el daño que hace La verdad es que sí Disparar a los puntos débiles De un enemigo con esta escopeta Es muy, muy aconsejable Claro Manuel, como con todas No, pero con esta es más fácil Además, esta escopeta Debido también a su efecto Podemos dañar hasta un máximo De tres enemigos Ya que unos perdigones van rectos Otros por la izquierda Y otros por la derecha Así podremos dañar a grupos Que vengan muy cohesionados Es ideal, ¿vale? Es ideal Como les he dicho Vayan a por... A ver que me acuerde Voracidus, el Invencible Vale que la suelta de manera 100% segura Y como vengo diciendo Es ideal contra todo tipo de enemigos De este DLC Y de todos los DLCs Y del juego en cuestión Esta arma no tiene ningún punto débil Solo hay que Mirar por una cosa, ¿vale? Que la munición Como me ha pasado a mí ahora Por ejemplo No nos salga volando Porque es lo que suele pasar Cuando estamos equipados Con esta escopeta Por lo demás Es perfecta A medida que se dispara A ser de Iperion Va ganando precisión La verdad es que el efecto Que tiene Pues castiga muchísimo Los puntos críticos Y es capaz de dañar A varios enemigos A la vez Si se lo están preguntando Está en todos los efectos Elementales Menos en el explosivo Así que nada La verdad es que sí Este arma Serafín Sí que merece Mucho Mucho La pena Conseguirla Lo más parecido O alguna escopeta Legendaria O algo Que compita Contra ella Lo más parecido Es una Conferescal Pero una Conferescal Es mucho más Difícil de conseguir Y más Si solo tenéis El Wardenlar 2 Sin ningún DLC Así que nada En caso de no Poder conseguir La Conferescal Vayan a Por sus Interfaces La verdad Es que Como vengo diciendo Es perfecta Aquí me están viendo Estoy disparando A El Escama Escorpión Este gigante Escamaleón Es que también Tienen unos nombres Aquí Bueno Perdonen A los Escamaleones Y aunque estén En efecto Vale Aunque sean De hierro Caen muy rápidamente No es Las interfaces Son Es como digo Son como Las conferescal No tienes que Juzgarlas Solo por El daño Que van a ser Por segundo Y efecto Elemental Y la probabilidad De efecto Elemental No Es más bien Por el daño Es por el daño Merece la pena Solo por el daño Así que casi que nos toque En el efecto casi que nos toque Va a ser una escopeta Muy buena Contra todo tipo De enemigos Lo dicho La única pega Es Eso Que la munición Se va volando ¿Recomienda esta arma Manuel? Si Yo la recomiendo Pero la recomiendo Muchísimo ¿Para qué clases? Pues como Recomendarlas Las recomiendo Para todas Pero el que más provecho Le puede sacar Es salvador Cuando está En furia Guntherker Y si tiene dos Imagínense La que se puede liar Pero vamos En poquísimos Poquísimos Segundo Para todas las demás Clases también Pero ¿Quién podría sacarle Más provecho? Pues eso Salvador Con la furia Guntherker Así que nada En mi modesta opinión Perfecta También sirve Para salir De segundas oportunidades Como aquí Me he dejado pegar Buscamos al enemigo Más cercano Le damos en Su punto crítico Y con el efecto Y con lo que duele Ya de por sí Pues nada Ahí lo tenemos Bueno nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos